Agosto 13. Luchar contra la contienda innecesaria. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. 1 Corintios 11.16. Lección adicional recomendada 1 Timoteo 6.1-12. Cuando alguien es contencioso, se siente inclinado a atizar la polémica sin importarle lo que sucede con la verdad. Esta descripción es aplicable a todos aquellos que, sin necesidad alguna, desechan las costumbres útiles y provechosas. Generan discusiones acerca de cuestiones que están fuera de toda duda. No entran en razón y son incapaces de soportar que nadie esté por encima de ellos. Esta definición abarca también a quienes, por una necia afectación, buscan obrar de forma novedosa y fuera de lo común. Pablo no considera que tales personas merezcan respuesta, puesto que la contienda es algo pernicioso que debe pulgarse de las iglesias. Nos enseña que quienes son obstinados y amigos de las disputas deben ser refrenados por medio de la autoridad, y no a través de largos debates, porque jamás lograremos acabar con la contienda si estamos dispuestos a contender con una persona combativa hasta haberla derrotado. Y, si la derrotáramos, ¿quién veces seguiría discutiendo? Prestemos mucha atención, pues, a este pasaje para no dejarnos arrastrar por disputas innecesarias. Paralelamente, debemos aprender a distinguir a las personas contenciosas. Esto se debe a que no siempre se debe considerar contencioso a quien discrepa de nuestras decisiones o se atreve a contradecernos. Sin embargo, cuando la irascibilidad y la obstinación afloren, digamos, junto con Pablo, que esas contiendas son ajenas a la costumbre de la iglesia. Meditación. Contender por la verdad contra el error es el noble deber de la iglesia, Pero algunas personas contienen para defender sus propias opiniones acerca de cuestiones complejas simplemente porque se deleitan en la contienda, no porque amen la verdad. Esta conducta no es aceptable en la iglesia y es completamente contraria al espíritu de Cristo. Muchos de nosotros tenemos manías personales. ¿Estamos generando contiendas innecesarias al someter repetidamente a debate cuestiones secundarias? Agosto 13. La justicia propia te hace estar más preocupado y motivado por el conocimiento del pecado de los demás que por el tuyo propio. Es una interpretación espiritual de la vieja pregunta. ¿Qué fue primero, la gallina o el huevo? ¿Es la justicia propia la razón de la ceguera espiritual o es la ceguera espiritual la raíz de la justicia propia? Cualquiera que sea el caso, ambas se motivan y fortalecen mutuamente y, por consecuencia, ambas son un gran peligro para cualquiera que todavía tenga pecado en su vida. Es decir, todos nosotros. He visto cómo esto opera poderosamente en parejas casadas, dejándolas en un estado de parálisis que imposibilita a cualquier esperanza de un cambio real y permanente. Un esposo viene a la consejería cargando una larga lista de los pecados, debilidades y fracasos de su esposa, pero con poca conciencia o preocupación por él mismo. Y su esposa viene armada con una lista detallada de los errores de su esposo, pero con muy poca referencia de los suyos propios. Cuando le pregunto al esposo cuál es el problema en su matrimonio, no habla de sí mismo, habla de su esposa. Y cuando le pregunto a la esposa cuál es el problema, ella no habla de sí misma, habla de su esposo. ¿Cómo es posible tener dos personas absolutamente justas y un matrimonio que está roto y disfuncional? Sé honesto, ahora que está leyendo este devocional, ¿cuáles pecados te molestan más, los tuyos o los de la persona que está junto a ti, en quien está desesperado por ver un cambio en ti o en alguien más? La justicia propia, la cedera espiritual y el juzgar a los demás causan mucho daño espiritual y racional entre ya y todavía no. Además, estas cosas ya han sido abordadas por Cristo en Mateo 7, 1 a 5. No juzguen a nadie, para que nadie los juzgue a ustedes, porque tal como juzguen, se les juzgará, y con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla del ojo cuando ahí tiene una viga en el tuyo? La justicia propia, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. La justicia propia significa que no te ves a ti mismo y a los demás con exactitud. Significa que ves la espiga como un tronco y tu tronco como espiga. Es por eso que condenas a otro a justificarte. Pudra a la demás persona, pero contigo mismo tienes paciencia. Esta problemática dinámica es otro argumento poderoso de nuestra necesidad desesperada por una gracia salvadora. Solo esta gracia, la cual nos es dada por el Ministerio de Convicción del Espíritu Santo, nos puede ayudar a vernos con exactitud a nosotros mismos y a ver a nosotros con claridad. Necesitas la gracia para comprender cuanto tú mismo la necesitas para profundizar y ser alentado. Mateo 18, 21 al 33